Viste que tuvo la doctora, la sexóloga la otra vez, hablando de fetichismo y demás. Sí, 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 repercusión total a la... Y salió un video a la semana de un flaco que se subió a un avión y no quiso usar barbijo. En realidad quiso usar otro barbijo que no sé si lo hizo de fetiche o de protesta. En cualquiera de los dos casos bastante generadito el muchacho, ¿no? No, ¿por qué? No lo digo, no sé, a ver cómo es. Una forma de protesta original, había un señor que hacía un vuelo a Washington y a modo de protestar, porque está en contra de la obligación de usar barbijo. Este no tiene la camisa negra, sino que tiene la tanga roja. Claro, bueno, se subió al avión y se puso una tanga roja a modo de barbijo. Y encima se bajó y se calentó con la aerolínea. Claro, no, no. Lo usó, lo usó a propósito. A propósito lo hizo, se enojó con el Estado que le está poniendo las medidas de restricción, la obligatoriedad del barbijo. Claro, porque allá los pases sanitarios son tremendos. Claro, totalmente. Vas a viajar, ponete barbijo, está vacunado y todas las de la ley. Exactamente, y él lo que apela, que dice que esto es mentira, que no existe, que la libertad... La gran farsa, el tercer mundo. Bueno, y se hizo afirmar y después lo publicó en sus redes sociales haciendo el descaro que estaba recontraenojado con la aerolínea, que no lo dejó viajar, que no puede ser... Airplane, malo, malo, malo. Claro, y que en realidad, bueno, fue una forma de protestar contra la situación. Ahora le sobra la planta a los muchachos, ¿no? Porque se pagó el pasaje para subir, para que lo hagan bajar, y no importa nada. Exactamente, exactamente. Acá un pasaje de avión, lo pensás tres veces, hago una protesta cuando llegue en todo caso, pero no arriba. Yo que vos, no uso una tanga de barbijo. No, uso un azul, ¿eh? O un calzoncillo, por ahí te abarca un poco más. Claro, una cosa más así. Si no tenés un barbijo, pero bueno. ¿La tanga habrá sido del hombre? ¿Qué cosa? Y no sabemos de dónde salió la tanga. Uno nunca sabe, nunca sabe, ¿no? No preguntemos por las dudas. No, no aclaramos que oscurece. Por las dudas, por las dudas. No.